Mi nombre es Noé Mares y soy ingeniero. Antes de conocer la comunidad LERNEX, los retos que encontraba era hablar de una manera correcta, fluida y sencilla el idioma inglés. Había intentado en dos instituciones aprender el idioma inglés. Desafortunadamente, pues no se dio esa oportunidad y ahora en LERNEX encuentro de una manera sencilla, práctica y muy fácil aprender el idioma inglés. La comunidad LERNEX me ofreció, y más que ofrecerme, me abrió las puertas a un nuevo mundo. Y quiero mencionar que me dio la oportunidad de aprender inglés en un periodo muy corto de tiempo, de una manera muy sencilla y muy práctica. Los beneficios que he encontrado al dominar el idioma inglés son muchos, ya que en lo personal y por mi profesión, tengo que estar en constante comunicación con mis compañeros de trabajo, que no son mexicanos, y que tenemos que estar expresando nuestros proyectos en idioma inglés, de tal manera que me ha abierto una oportunidad muy grande el aprender en LERNEX, ya que actualmente puedo comunicarme de una manera muy clara, muy fluida y muy puntual con mis compañeros de trabajo. También encuentras un ambiente de muchos amigos, donde tú puedes encontrar muchas actividades, mucha vitalidad, donde tú realmente te sientes a gusto y confortable. Es un lugar ideal para aprender el idioma inglés. Hola chicos, mi nombre es Noemarés y quiero recomendar LERNEX comunidad, porque es la mejor manera de aprender inglés. Soy LERNEX.